Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle y saber que usted ya está puntual en su cita informativa de Telediario al Mediodía, en donde por supuesto tenemos mucha información tanto a nivel nacional como internacional. Y es que hay que recordar que estamos tan cerca de las festividades navideñas que por supuesto hay mucha información que se genera, información que usted debe conocer. Así que comenzamos con nuestro recorrido en esta jornada. ¡Suscríbete al canal! Si no es necesario, tome usted nota de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo importante es que usted siga guardando esos protocolos que le van a usted a permitir no estar contagiándose innecesariamente, particularmente por las reuniones que se puedan tener. Aquí estamos ya ubicados en la calzada Roosevelt, pero verifique usted lo que está pasando. Buenas tardes, Vanessa. Hola, Karen. Buenas tardes. Por supuesto a toda la audiencia que a esta hora ya nos está sintonizando los puntos principales de la ciudad capital. Así que préstate en pantalla porque vamos a verificar en tiempo real lo que usted puede ver. La carga vehicular en estos días se ha estado y corresponde a las actividades típicas de la temporada. Bueno, y es que claro, vea usted las imágenes porque si usted va a salir, se va a desplazar hacia algún lugar, debe considerar la distancia y también el tiempo que se va a demorar estando en algunas vías principales de tránsito bastante complejo, muy complicada la situación, así que por favor, si va a salir, también ármese de paciencia porque aquí le presentamos las cámaras en tiempo real para que usted verifique los diferentes puntos que estamos enfocando. Así que usted recordará que estamos a pocos días de celebrar la Navidad y los guatemalticos en los centros comerciales ya las autoridades han informado que justo en frente de los comercios o los mercados son las mayores complicaciones que se dan y justamente nosotros pues enfocamos estas variaciones. Aquí estamos ya en la 14 Avenida y Calzada Roosevelt para que usted vea que es una constante. Calzada y Avenida por igual congestionados, así que tómelo muy en cuenta porque sí que está bastante complicada. Le hemos presentado ya diferentes puntos de la ciudad capital y en todos la constante sigue siendo el tránsito vehicular que se complica en diferentes puntos y particularmente aquellos que están en las cercanías de mercados y centros comerciales. Así que por favor, tome nota de que es importante que la circulación vaya disminuyendo conforme pasan los días y no incrementándose. ¿Por qué? Porque esto aumenta el riesgo. Y si usted va a salir siempre utilizando por favor la mascarilla porque esto es parte de los protocolos que se deben seguir en estas festividades. Lo recomendable es que usted no se extralimite en cuanto a las reuniones, que no tenga reuniones que puedan poner realmente en riesgo su vida porque verifique lo que está ocurriendo en todos los lugares en la ciudad capital. Y esta es información en desarrollo porque particularmente en estas fechas de fin de año hay que tener mucho cuidado con los incendios. Vea este que ocurrió allá en Villahermosa, en la zona 7 de San Miguel Petapa, en donde un camión transportaba pasto seco y se incendió. Los bomberos municipales, departamentales, estaban trabajando en el lugar evitando que el fuego consuma en su totalidad el camión. La ruta por ahora está bloqueada en ambos sentidos hacia el sur. Así que no hay paso, tómelo en consideración. Si esta pretendía ser su ruta de esta jornada, ahí le tenemos lo que está ocurriendo en información al desarrollo, en donde ya los cuerpos de socorro están controlando el incendio de este pasto seco que era transportado en un camión. Y este martes al menos 75 guatemaltecos migrantes llegaron a la Fuerza Aérea deportados de Estados Unidos. Carla Mejía nos tiene más información sobre esto. Son personas que están buscando su equipaje, pero no viene en equipaje como acostumbramos a ver en el aeropuerto, en los aviones de vuelos comerciales, sino es un equipaje que está dentro de una bolsa de nylon. Cada uno de estos hombres que vemos acá está buscando la poca ropa que puede traer en estos momentos de un viaje que tal vez únicamente quedó en el intento, porque hay algunos que desean irse a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida y no pueden cruzar la frontera. Y otros que han pasado durante años. ¿Hace cuánto tiempo ha estado usted en Estados Unidos? 12 años. 12 años. ¿Y cómo ha sido su experiencia allá? Gracias a Dios que trabajé, pero nos deportaron, pues gracias a Dios ya estamos aquí en nuestro país. ¿De dónde es originario usted acá? De Concepción de Tapa. ¿Y su familia sabe que ya está acá? Todavía no, por favor, todavía no sabe. ¿Hace cuánto está en Estados Unidos? 10 años. ¿10 años? ¿Para dónde va ahorita? ¿A qué departamento? Chimaltenango. ¿Su familia sabe que ha habido? Sí. ¿Cómo se siente Romeo? ¿Va a pasar Navidad después de 10 años aquí? Emocionado. ¿Estuvo trabajando allá? ¿Tiene familia allá? Sí, tengo familia, esposa, hijos y todo. ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijos. ¿Dos hijos? Y obviamente, pues imagino que da tristeza el hecho de dejar a sus hijos. ¿Piensa volver? Sí, pues tengo que, por mis hijos. ¿Los vio por última vez en qué momento? Hace tres meses. ¿Qué le dijeron? Pues que me van a venir a visitar. Sí. 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 Ya estamos muy cerca de las festividades navideñas. Y los vendedores de productos de Navidad que se ubican a un costado del CUM, en la zona 11, pues ya están atendiendo visitantes. Sin embargo, adjudican que sus ventas han sido bajas, pero que esperan que en los próximos días lleguen más visitantes. Nos encontramos ubicados en el segundo parqueo del CUM, donde este año se habilitó un espacio para que comerciantes y vendedores de productos navideños pudieran ofrecer todos esta mercancía que normalmente se comercializa para el mes de diciembre. Sin embargo, la situación ha sido bastante atípica si se comparan años pasados, según nos comentó doña Carmen García. Les damos una cordial invitación a que venganos a visitar aquí en el segundo parqueo del Campo CUM, que está ubicado en la novena avenida de la calle 11, de la zona 11, en la cual aquí se encuentra toda clase de productos para adornos navideños. Y estamos dejando a mitad de precio por la situación que durante la temporada en que estuvimos acá estuvo muy baja la venta. Pero para no perder, por lo menos recuperar la mitad de capital y le estamos dejando a buen precio. Estamos ofreciendo vino, gusano, hoja de pacallas, lucecitas, pastores. Acá se encuentra de todo. Y el parqueo, aquí hay seguridad, en la cual se está pagando 10 quetzales, es una tarifa única por la cual estamos dando la cordial invitación a que vengan a comprar acá con nosotros y muchísimas gracias. Importante mencionar el horario que estará habilitado el día de mañana, 23 de diciembre, que es el último día. Será de 7 de la mañana a 10 de la noche. Hemos escuchado que se cuenta con seguridad, incluso con parqueo, el cual tiene un precio de 10 quetzales, siendo la tarifa única. Pero en el departamento de Huehuetenango, también los vendedores de un mercado afirman que las ventas han estado bajas. Daniel Méndez nos informa. Comerciantes del mercado central de Huehuetenango invitan a la población a realizar sus compras en este recinto, ya que ellos, debido a la pandemia, reportan ventas bajas. Los principales productos que durante esta época se venden son las especias y hojas para tamales. Los comerciantes están tomando todas las medidas de prevención ante el COVID-19, según aseguran. Pues realmente con la pandemia que estamos viviendo ha disminuido bastante, tal vez un 60%, porque lo que estamos trabajando ahora no es lo que se ha trabajado en años anteriores. Realmente también como es lógico, como se abrieron más mercados cantonales de la zona 8, pues también la gente se distribuye, ¿verdad? Entonces ya no podemos estar como estábamos anteriormente. Y préstele mucha atención a esto, porque el presidente de la República desmintió los rumores sobre nuevas restricciones. En primer lugar, para desvirtuar todas esas campañas de desinformación que han venido advirtiendo sobre el inminente cierre del país. Quiero decirles que esa medida no está siendo considerada, aunque sí analizada, en caso de que el rebrote de la enfermedad alcance un pico sin precedentes como el que tuvimos por el mes de junio o julio de este año. Es por eso que apelamos a ustedes que si no queremos cerrar el país, si no queremos regresar a los toques de queda y a limitaciones, movilización entre departamentos, la responsabilidad es de nosotros los guatemaltecos. Pero depende de ustedes, uso de la mascarilla, distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos o el uso de gel nos van a ayudar considerablemente a que no tengamos que lamentar que esta Navidad y Año Nuevo, el deschongue de los guatemaltecos, por decirlo en términos muy coloquiales, pueda ocasionarnos la muerte de miles de personas. Es importante también darles a conocer que debido a la identificación de una nueva cepa de COVID-19 en algunos países como Inglaterra, Sudáfrica y otros, hemos tomado la decisión de emitir un acuerdo ministerial en el cual damos algunas disposiciones al Instituto Guatemala de Migración para restringir el ingreso de pasajeros provenientes de estos países con un periodo no superior a 14 días. Este lineamiento va a durar por un periodo de dos meses, revisable periódicamente y se estará dando a conocer a partir del día miércoles. El director de Aeronáutica Civil habla acerca de las restricciones para los pasajeros de Reino Unido y Sudáfrica y es Magalí Alvarado quien nos brinda los detalles. Adelante. Así es amigos de Telediario, muy buena tarde, tenemos información importante y es que precisamente ayer se dio por parte de las autoridades del país, en este caso el presidente de la República Alejandro Yamatey y también Amelia Flores, ministra de la Cartera de Salud, sobre las restricciones a los visitantes de algunos países. Específicamente quiero comentarles que se tiene de Reino Unido y también de Sudáfrica. Sin embargo, nosotros hemos abordado este tema con Francis Argueta, él es director de Aeronáutica Civil, quien nos comentó que desde el pasado domingo se tienen las verificaciones dentro del aeropuerto internacional Aurora para evitar cualquier tipo de contagio que se pueda dar. Por eso tomemos en cuenta que en diferentes países ya se pudo tener en cuenta también que se tiene una nueva cepa del COVID-19. Sin embargo, para evitar que esta pueda ingresar al territorio guatemalteco se están tomando diversas medidas. Pero ahora escuchemos qué es lo que nos dice Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil. Definitivamente el tema de pasajeros que originen en el Reino Unido o Sudáfrica o viajan en tránsito es algo que estamos ya en control desde el domingo al mediodía. El domingo al mediodía nosotros restringimos a una inspección secundaria, una entrevista y hacerles una prueba a cada una de las personas que venían originando. Desde el Reino Unido hay dos aeropuertos importantes que es el de Heathrow y el Gatwick. Estos aeropuertos son muy utilizados para conexiones hacia Guatemala. Lo que hicimos es eso en forma de prevención, mientras que el Ministerio de Salud pues hace así allá el procedimiento de notificación que ya lo anunció el señor presidente. Restringiremos el ingreso de pasajeros provenientes de Reino Unido, Sudáfrica o bien que hagan tránsito por ese medio. Y repito, estamos tomando todas las precauciones, haciendo una entrevista secundaria y haciéndoles una prueba independientemente traigan la prueba válida o no PCR o antígeno. Nosotros aquí les estamos haciendo una prueba. ¿Con cuántas pruebas? De esta cuenta también informó que se tiene una nueva medida, esto, las pruebas de antígeno que se están realizando para las personas que ingresen de otros países con una vigencia de 96 horas. Sin embargo, de esta forma él también nos está informando que se tiene el estricto conocimiento de esto para de esta forma evitar que cualquier persona que esté infectada por una nueva cepa pueda ingresar al territorio guatemalteco y de esta forma causar algún tipo de molestia o ya sea una segunda ola o una nueva ola, mejor dicho, de esta enfermedad del COVID-19. Estos son los detalles que se tienen hasta el momento. Sin embargo, recuerde que esta información continúa en desarrollo ya que en los próximos días se estará dando más detalles referente a otros países que podrían ser, pues, tener un veto para que puedan entrar al territorio guatemalteco. Con estos detalles y con imágenes de mi compañero Juan Carlos Calderón, regreso con ustedes. Gracias, Magalía Alvarado. Todo esto obedece a una nueva cepa de COVID-19 que se ha identificado y los países que ahora tienen estas restricciones diferentes, pues, son los lugares en los que se ha localizado contagios de este tipo. Continuamos con la información y, por favor, préstele atención a nuestras tablas. ¿Por qué? Porque nos evidencian cómo evoluciona el COVID-19 en Guatemala. Ahí lo tiene, 599 personas recuperadas, 30 personas fallecidas, 734 casos tamizados y, vea usted, 4,669 estos casos que tenemos. En el promedio acumulado le vamos a verificar los datos, 121,936 personas recuperadas, 4,718 personas fallecidas. Los casos activos que les tienen que prestar atención, 6,947 para un total global de 133,601 casos que se han registrado en nuestro país. Por favor, a seguirse protegiendo a pesar de las festividades. Allí está la información para que usted saque sus conclusiones. Nosotros le recordamos que cuidarse es responsabilidad individual, así que siempre a tener mucho cuidado, no baje las medidas sanitarias. Es importante que se cuide y que cuide también a su familia. Es así como llegamos al final de esta emisión, agradeciendo su preferencia y recordándole que mañana nos vemos a la misma hora. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Si se protege usted, nos protege a todos. Así que, por favor, no se relaje. Buenas tardes y muy buen provecho.